Así que la sumamos a la analista política Marta Reales, de la consultora Reales de Alatorre. Marta José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, Iván, ¿cómo están? Y bueno, un saludo para la audiencia también. Bueno, estábamos leyendo el último reporte que ustedes hicieron, donde, bueno, aparece indudablemente la confirmación de que Javier Milei ha logrado interpelar de alguna manera al electorado con un nivel de imagen positiva que está entre los mejores, ¿no? Sí, de hecho en el último estudio que nosotros hicimos, es el dirigente con mejor imagen, es el único que tiene diferencial positivo y la verdad es que se viene a ver, era un personaje que en algún momento pensaba que era solo un catalizador del hartazgo, una manifestación de bronca, pero lo que ha sucedido es que en el último tiempo, sobre todo en estos últimos cuatro meses, les diría, su figura no solo se ha consolidado en el electorado, sino que ha ido creciendo de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces hoy estamos ante un escenario electoral, de acuerdo por lo menos al último relevamiento que hicimos, que tiene un poco más de 15 días, es un escenario de triple empate, ¿no? Esa, digamos, esa polarización que supo, digamos, dominar la motivación del voto, tanto en las elecciones del 2015 como en el 2019, entre peronismo y antiperonismo, hoy parece que no se va a replicar en el escenario electoral del 2023, y surge, ¿no?, esta nueva figura, como, digamos, un cisne negro, sobre todo para, no solamente para el frente de todos también, sino para Juntos por el Cambio, ¿no?, que parecía tener el camino allanado, producto de la debilidad en términos de popularidad del frente de todos, y, bueno, aparece este personaje que viene a disputarles el resultado de la elección. Marta, buenas noches, Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, cuando uno observa el crecimiento de Javier Milei, por lo menos uno también puede especular con la idea de que, así como alguien irrumpe un poco de manera, si se quiere, poco tradicional, ¿no?, porque, en definitiva, lo que estamos observando es casi un espasmo de la sociedad frente a un montón de cosas que, evidentemente, bueno, dejan entrever la frustración de una sociedad con la política, un discurso con una calidad de mensajes que logra interpretar un candidato, pero, ¿puede uno también inferir que esta emoción de las encuestas, así como le otorgan hoy un lugar preponderante al propio Milei, podrían también disiparse, ¿no? Digo, así como sube, ¿podría bajar? ¿O estamos ante un fenómeno que llegó para quedarse, por lo menos en esta contienda electoral? Digo, ¿podemos esperar que, o la calidad del voto que va, que fluye, que huele hacia Milei, es un voto duro ya, podemos calificarlo de esa manera, o todavía está en esta volatilidad con la que lo vemos subir en las encuestas? Bueno, a ver, creo que esa es la pregunta del millón. Me parece que nadie tiene la respuesta. Si vos me preguntás esto hace cuatro o cinco meses atrás, te hubiese dicho, probablemente es un fenómeno que se va a desinflar, porque justamente expresa bronca, pero después la sociedad se va a ir poniendo más conservadora, como ha venido haciendo, como ha sido en general históricamente, y eso va, tiende, digamos, a su vigor a disminuirse. La verdad es que, lejos de ver que eso está sucediendo, lo que vemos es que se está consolidando. Y no solamente impresiona ver, digamos, su performance, por ejemplo, en pueblos chicos del interior, muchos de ellos, que me ha tocado medirlos, incluso con metodología presencial y demás, muchos identificados con bastiones históricos del peronismo, eligiendo hoy a mi ley o liderando las encuestas en esas localidades. Entonces, a ver, ¿se puede caer? Sí, perfectamente se puede caer. ¿Puede ganar? También puede ganar, ¿no? Hoy la verdad es que los datos lo muestran cada vez más competitivo, pero desde mi punto de vista, y eso es una apreciación personal, yo creo que pueda, digamos, pasar de ser ese catalizador del hartazgo al conquistador del voto útil, que es lo que se requiere, digamos, para ganar una elección. Bueno, tienen que plasmarse algunos factores. Desde mi punto de vista, él va a necesitar en algún momento fortalecerse políticamente y presentar equipos que generen credibilidad, porque hasta ahora es percibido como una empresa unipersonal. Y evidentemente le está dando resultado, porque acaba incluso de sacar un comunicado diciendo que no va a participar en ninguna de las elecciones provinciales que se desdoblen, ¿no? Porque claramente eso solo lo debilita. Vimos los resultados de sus candidatos, tanto en Neuquén como en Río Negro, que fue una performance, digamos, bastante pobre. Con lo cual, bueno, él es consciente evidentemente de que su valor está en su figura y trata de llegar lo más, digamos, lo más, si se quiere, entero posible a las elecciones paso de agosto sin cargar en la mochila con derrotas provinciales. Eso por un lado. Pero independientemente de eso, creo que la sociedad en algún momento le va a reclamar justamente que muestre algún equipo, algún programa, más allá de lo que dice dolarización, sí, dolarización, no, y todo ese debate que se ha puesto, digamos, sobre la mesa, no solamente ya a partir de lo que dicen los economistas o los especialistas, sino que es un debate que se genera en las mesas familiares hoy, ¿no? Eso es un fenómeno muy particular y la verdad que hay que reconocerle una capacidad espectacular, ¿no?, para instalar temas en la agenda pública como lo ha hecho hasta ahora. Después el otro factor que ha... Sí. No, no, me quedaría un segundo con esta última reflexión, ¿no? Porque qué tanto le interesa a la opinión pública, a la sociedad, conocer verdaderamente un plan de gobierno, conocer un equipo de gobierno, conocer un sendero, un camino, una hoja de ruta, y qué tanto vota por eso. Porque me parece que puede llegar a ser incluso alguna percepción que uno pueda tener eventualmente de parte de la sociedad más involucrada con la política, con la agenda diaria, pero en definitiva qué tanta gente vota por esto, ¿no? Porque yo siempre creo que se le exigen a los políticos propuestas, programas de trabajo, programas de planes de gobierno, pero después que nadie escucha, nadie consume eso, nadie se involucra verdaderamente, o nadie, o muy pocos, digo, ¿no? Y termina siendo como, bueno, un globo ensayo, ¿no? En realidad con muy poca sustancia. ¿Qué tanto puede ser? Bueno, puede ser que en un punto tengas razón, pero es verdad que por lo menos desde el retorno de la democracia hasta esta parte, digamos, es la verdad que votaría o la sociedad se inclinaría mayoritariamente por un personaje que rompe por afuera de la política solo, ¿no? Porque pensemos que, bueno, han habido sorpresas, bueno, un Macri que termina, digamos, saltando del empresariado a la política deportiva y después de Boca a ser jefe de gobierno y formando primero lo que fue un partido político vecinal, si se quiere que fue el PRO, pero después necesitó aliarse con el radicalismo que tenía estructura en todo el país para ganar una elección porque solo no lo podía hacer. Pero, o sea, digo, estamos ante un fenómeno muy diferente, entonces hasta ahora, digamos, los candidatos que lograron ganar una elección, inclusive Mauricio Macri, por eso lo pongo como ejemplo, si se quiere, paradigmático de un emergente de la política que ya cuando fue candidato a presidente ya no lo era tal porque no tenía gestiones como jefe de gobierno. Eso es la parte que hay que ver en un punto, una sociedad que siempre estaba acostumbrada a votar dirigentes más allá de que no mire el programa, como vos decís, y estoy totalmente de acuerdo que nadie mire una plataforma de gobierno y que realmente se votan más las personas que los programas. Entonces eso no hay ninguna duda, pero la duda que surge es si realmente la ciudadanía va al final del día o cuando termine este proceso, el día que tenga que emitir la boleta de Javier Milei, si no va a mirar con quién va a gobernar, ¿no? Eso es justamente por todo lo que acabo de comentar. O sea, sería la primera vez y sería toda una novedad, digamos, si se quiere, incluso mucho más disruptiva de lo que fue el que se vayan todos en el 2001, ¿no? Marta, yo estaba viendo en detalle el informe que ustedes elaboraron, donde, bueno, Javier Milei, único candidato de la libertad o precandidato de la libertad de Avanza, está casi con el 27% y miraba los cinco precandidatos que ustedes ponen de Juntos por el Cambio, donde, bueno, sobresale Patricia Bullrich con casi el 16% y el discurso, las ideas, el enfoque político de Patricia Bullrich parece estar más cercano a Milei que al resto de los precandidatos de Juntos por el Cambio, lo cual parece estar indicando también que hay como una inclinación de la sociedad hacia posiciones más duras, vinculadas con el orden, con la represión de la delincuencia, lo que podemos llamar una derecha más conservadora, ¿no? Sí, así es. Definitivamente hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha y eso tiene una sola razón que lo explica, es, digamos, el fracaso del modelo asistencialista, intervencionista que de alguna manera encarnó el kirchnerismo en estos últimos años y que sobre todo empezó a tener, digamos, empezó a ser mirado y rechazado por los jóvenes. Entonces pensemos que fenómenos como el de Milei o, bueno, si se quiere de alguna manera Patricia Bullrich, que hay que ver, ¿no? Si se impone en la interna de Juntos por el Cambio, yo dejo un margen de duda ahí porque si bien hoy en este estudio la tenemos liderando, la verdad es que creo que la competencia con Rodríguez Larreta va a ser muy reñida y creo que ahí puede ganar cualquiera de los dos más allá de lo que indique una encuesta circunstancial en ese sentido. Pero lo cierto es que esto es así básicamente porque hay un modelo que fracasa y cuando ese modelo fracasa la sociedad mira al, digamos, al lado opuesto o al antagónico porque supone que ese antagónico puede darle las respuestas que no le dio el otro modelo, ¿no? Entonces es como un péndulo que vamos yendo de un lugar a otro y, bueno, los primeros que compraron este discurso anti-modelo asistencialista o intervencionista como les guste llamarlo, fueron los jóvenes, ¿no? Que fueron los primeros en adoptar a Milei y en los primeros seguidores de este dirigente. Y jóvenes no solo de clase media alta o alta, también los jóvenes de las clases bajas. Absolutamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer en octubre del 2021, creo que fue el primer estudio sobre centenials argentinos, ¿no? Sobre qué tienen en la cabeza los centenials argentinos. Bueno, y ahí está en ese momento el liderazgo de Milei para ese target, ¿no? Para los chicos de 16 a 25 años era indiscutido y también era muy notorio el rechazo, ¿no? Que mostraban los chicos en ese estudio, que fue un estudio bastante profundo que hicimos respecto de este modelo que, bueno, que encarna el kirchnerismo y que hoy genera, ¿no? Ese nivel de denostación, si se quiere, ¿no? O por lo menos de alejarse y de buscar algo diferente para buscar justamente un resultado distinto. Bueno, repasando, el estudio de Reales de la Torre da prácticamente un triple empate proyectando el voto de presidente. La libertad avanza, solo con Javier Milei, 26.7. Juntos por el cambio con 5 precandidatos, Bullrich, Rodríguez Larreta, Manes, Morales, Carrió, les da 31.5. Frente de todos, con jugado de Pedro Alberto Fernández, bueno, ya se bajó en este caso, Sergio Massa, 27.6. Bueno, un triple empate. Falta mucho para la elección, pero son datos a tener en cuenta. Marta, gracias. Por favor, a ustedes y que tengan una buena noche. Bien, ahí estaba en asteriscos la analista política Marta Reales de la consultora Reales de la Torre.